Bueno, voy a conversar con, voy a entrevistar a la señora Marta Chávez, ella es congresista fujimorista. Para mañana se está anunciando un plantón, ¿no es cierto?, en contra de su designación como coordinadora del Grupo de Trabajo de Derechos Humanos del Congreso. Yo he estado leyendo muchas de las críticas que hay en las redes contra Marta Chávez y esta es una opinión muy personal, yo creo que uno puede discrepar con respeto, creo que no se puede llegar al insulto ni pues a ciertos comentarios que tildan y que finalmente pueden llegar a ser muy groseros, así que lo único que les voy a pedir es que todos pueden participar en este momento, pero por favor pregunten, ¿no? Vamos a, además queremos conocer bien todo su pensamiento político sobre los derechos humanos con la congresista Chávez. ¿Cómo está usted, Marta? Bienvenida al programa. Muy bien, gracias, gracias. Un poquito malita con el resfrío, desde el viernes estoy así, pero bueno. Está resfriada. Para mañana se anuncia una marcha contra su designación. ¿Cómo está usted? Alagada de que esta gente que parece que tiene muchas cosas que temer, no quieren que alguien eche un ojo a la Comisión de la Verdad, a las respuestas que el Estado da a los organismos internacionales de derechos humanos, pero que además los desnudan. A ellos nunca les interesaron los derechos humanos porque yo hace un año vengo coordinando el grupo de derechos humanos de los peruanos en el exterior. Hemos elaborado por unanimidad dos proyectos de ley. Lo ha dicho usted. Y entonces, nunca les interesó, pero basta que se ponga el tema de los acuerdos o las respuestas del Estado a los organismos internacionales donde hay dinero, ¿no?, por las reparaciones. O basta que se hable de la Comisión de la Verdad donde parece que se haya gastado dinero. Ya hoy día, por lo menos el señor Gorritia, insistencia mía, ya admitió que fue contratista, proveedor de la Comisión de la Verdad. Lo que el señor Gorritia ha admitido, Marta, y creo que deberíamos de ser muy precisos cuando uno acusa y, en fin, cuando... No, yo no acuso. ¿Por qué se acusa? O sea, yo simplemente pongo en conocimiento de la ciudadanía algo que no se conocía y que he tenido que yo poner un ojito ahí para que se sepa. Claro, Marta, pero permítame hacer la pregunta, por favor. Usted y yo estaba en el programa con Mario Ghibellini en el portada cuando usted... Ah, entonces usted... Pero permítame hacer la pregunta. ...Lauros le permitió decir hasta tres veces a ese pobre, pobre señor Gorriti, la Chávez, la Chávez, la Chávez, y ni siquiera... No, señora, Marta, déjeme, pero déjeme preguntar. No, no, pero es que es cierto, pues. Yo no he estado hoy día. Ah, entonces, ¿cómo le dice que ha estado? Pero es que no me deja terminar la pregunta, Marta. No, pero usted me ha dicho que estaba, mirá. Estoy diciendo, no, estoy diciendo, yo estaba en el programa con Mario Ghibellini en el momento en que le preguntamos a usted. Ajá, ya. La semana pasada, acabo de entrevistar a la señora Chávez. Cuando usted hablaba de que muchos habían dado sus plumas, ¿no? Rentado sus plumas, es lo que usted decía, que habían sido pagados, en fin, etcétera. Claro. Mencionó el nombre del periodista Gorriti. Así es, porque esa era la denuncia que yo tenía en mi despacho. Ya, hoy día Gorriti, lo que ha dicho, y le ha aclarado a usted, es que esta es una denuncia vieja, que viene para empezar del ex congresista Barba y de Rafael Rey, y que él mismo lo aclaró en su momento, pero hoy día también lo ha hecho. Bueno, bueno, sí. ¿Qué dice? Pero déjeme, déjeme, por favor, contarle. Ajá. Dice que él fue, en efecto, contratado para una consultoría... Sí, claro, pues. ...para informar sobre Vladimiro Montesinos... Obvio, obvio. Pero, ¿usted no lo sabía? Milagros. No, pues, por lo menos yo ya... Yo no tengo por qué estar sabiendo qué es lo que el señor Rey y el señor Barba dicen. No, 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 lo que Gorriti está diciendo. Que no puede ser, es que dicen que fue una denuncia vieja. Yo no sé eso. Pero él fue contratado para informar sobre Montesinos. Me ha llegado esa denuncia a mí. Sí. Ahora. Pero usted no investiga antes de denunciar. No, 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 porque simplemente recién voy a mirar si me ha venido el cargamontón cuando recién me eligen como coordinadora. Ya, pero usted... Perdón. ¿No, Marta? Pero hablemos ahora de lo que nos compete, que es la Comisión de Derechos Humanos. Yo le quiero preguntar varias cosas. Primer punto, usted fue elegida, tengo acá la lista de todos los integrantes de la Comisión, ¿no es cierto? Del grupo de trabajo. Del grupo de trabajo. Del grupo de trabajo. ¿Todos ellos votaron por usted? ¿Cómo fue elegida? No, nosotros, yo soy la coordinadora por ser la congresista de mayor edad del grupo de seis que eligieron ser parte de ese grupo. ¿Quiénes eligieron a esos seis? Sí, ya, entonces, no, no se eligen. ¿Ustedes se proponen? Uno se inscribe. Ok, uno se inscribe. ¿A usted le interesó el tema de los derechos humanos desde el principio? Yo desde el año pasado vengo trabajando eso. ¿Y esos seis la eligieron a usted como la coordinadora? Y entonces, esos seis, que son la señora Zainada Uribe, el señor Urquizo, el señor Rosas, el señor Benítez, el señor Reyardo y la señora Marta Chávez, como a mí me tocó la coordinación por ser la de más edad, la vez pasada igual, entonces yo los cité hasta en dos oportunidades y solamente en las dos oportunidades fuimos Rosas y yo. Entonces, esta era la tercera oportunidad. ¿Solo asistieron los dos? Así es. Entonces, obviamente no se podía instalar el grupo. O sea, obviamente no les interesaba. Aparentemente, no sé, o se les cruzaría con otras cosas. Ya, ok. Entonces, a la tercera bala vencida, el jueves pasado, ya se llevó a cabo, se excusó el congresista Reyardo. Ya. De los seis, y por lo tanto teníamos un cuorum menor. O sea, estaba... Cuorum menor, y entonces estaba Rosas, Benítez y yo. Exactamente. Más de la mitad de los congresistas hábiles en ese grupo. Y entonces se instaló y se... el congresista Rosas y el congresista Benítez me propusieron. O sea, estaban solo tres. Tres de seis. Y solo dos votaron por usted. Bueno, los dos votaron por usted. No hubiera ofendido a los familiares de las víctimas. Yo sé que en la mañana, y lo he tuiteado, me pasaron la voz de que el señor Benítez lo había ido a encarar, la señora Gisela Ortiz, a decirle que iba a denunciar que él había estado involucrado en la Kimping Act. Es decir, esa lista negra que el gobierno americano da a los que son sospechosos de lavado de activos o narcotráfico. Escuché eso. No he podido entrar a la Kimping Act yo porque... Para verificar. Ok, pero él también ha cuestionado, Marta, que usted, estoy leyendo, ha cuestionado desmedidamente, sin fundamento alguno, el importante y valeroso trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Milagros. Esa es su posición, pues. Ya, pero... Pero usted cree, Milagros, que él no va a sustentar esas cosas para su retroceder? Cada cual es dueño de sus miedos. Yo digo, a mí no se me afloja ni la falda ni el pantalón. Allá aquellos que... Él es cobarde por haber retrocedido. Bueno, yo me imagino. Yo no retrocedería. Y menos usando esos argumentos tan tendenciosos y agresivos y maldicientes, ¿no? Señora Chávez, ¿usted qué piensa de la Comisión de la Verdad? Para entender su... Lo que siempre he dicho, lo que siempre he dicho, Milagros, y se lo he dicho por escrito el año 2002 al señor Lernes Febles. ¿Qué piensa usted? Le dije, ustedes no tienen legitimidad de origen. Primero, ¿por qué? Porque ustedes fueron designados por un decreto supremo. En todo el mundo es una ley del Congreso de la República que se establece una Comisión de la Verdad. Segundo, el 90% de los comisionados, todos son del marxismo-leninismo, actores directos en los años 60 y 70, en que se gestó todo esto que luego explota el año 80. Ustedes no pueden ser los comisionados de la verdad porque ahí no hay representantes de las víctimas, ahí no hay representantes de los ronderos, no hay representantes de la Fuerza Armada, de la Policía Nacional. Todo es una, diríamos, un escudo del marxismo-leninismo. Y el Sendero Luminoso es marxista-leninista-maoísta. ¿Usted cree que los comisionados eran un escudo del marxismo? Y se los dije antes. Ya, pero se está ratificando. Y me ratifico, milagros. Ya, ahora, Martín. Un ratito nomás. Y después ha salido esta información en La Razón, que nadie ha desmentido y ojalá que pueda conseguir yo los audios.